Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Ya muchacha, yo no se para que la provoco Mira, Richard Eh, sí, de una vez. Richard, el gasto tributario. Primero, confírmame ese dato que me preocupa mucho. Es verdad que el gasto corriente, nóminas, de siete mil y pico a como doce mil y pico de millones, que las pensiones solidarias de seiscientos millones a tres mil quinientos. Y es verdad, entonces, que por primera vez en la historia el gasto corriente supera los ingresos del gobierno. Eso es correcto. Muy buenas tardes a todas las oyentes. Correcto. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Sí, es correcto. De hecho, tenemos desde el cierre de dos mil veinte, donde el gasto corriente fue superior a los ingresos corrientes. Eso se explica, obviamente, por los subsidios que se dieron de manera extraordinaria durante la pandemia. El presupuesto. Ah, hubo una vez, que fue por la pandemia. Ahora, después de ahí, en dos mil veintiuno, dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, en esos cuatro presupuestos generales del Estado, y luego en la ejecución final de cada uno de esos años, el gasto corriente fue mayor que los ingresos del gobierno. Es decir, que si uno lo ve, digamos, del punto de vista de gasto de capital y deuda, estamos tomando deuda para pagar gasto corriente, incluyendo intereses. Es importante, aunque ese programa, la política no es un tema para nosotros, pero las políticas públicas sí, de acuerdo. Oigan el dato en función de lo que está diciendo Richard, para entonces caer en el gasto tributario, que es una discusión, que si los paneles solares, más días, una campaña, una campaña, una campaña ahí, ¿verdad? Bueno, energías renovables. La nómina pasó de doce mil ochocientos ochenta millones de pesos en julio del dos mil veinte a veinte mil millones de pesos en octubre del dos mil veintitrés. Veinte mil millones de pesos en el dos mil veintitrés para un aumento de siete mil veintiséis millones de pesos mensuales. En términos anuales, esto sería más de noventa y un mil cuatrocientos millones de pesos de incremento. Las pensiones, las normales, las de ley, las de ley pasaron de tres mil trescientos sesenta millones mensuales en julio dos mil veinte a cinco mil doscientos setenta y nueve millones en octubre dos mil veintitrés y treinta mil, treinta y un mil millones al año. Y las pensiones solidarias han pasado de un presupuesto de seiscientos millones de pesos a un presupuesto de tres mil quinientos cincuenta millones de pesos anuales. Entonces, vamos a hablar del gasto tributario. Gasto tributario es básicamente todo aquel gasto que se llama gasto tributario a todo aquello que son exenciones de impuestos y que los diferentes sectores no pagan por estar protegidos por una ley. Por ejemplo, si yo que soy un asalariado gano menos de treinta mil pesos, yo no pago impuestos sobre la renta porque el umbral es superior a los treinta y tres mil pesos creo que está. Eso, ese impuesto que yo dejo de pagar por esa exención, se computa como un gasto tributario. Pero igual, si soy un generador eléctrico, que tengo exento el pago de los impuestos del combustible que yo uso para generar electricidad, pues también se computa como un gasto tributario. Si yo compro algunos bienes de consumo, como el pollo, como el pan, esos no pagan ITEVIS. Al no pagar ITEVIS, esos bienes de consumo, esos alimentos, pues eso es gasto tributario también. Entonces, actualmente se tienen alrededor de trescientos cuarenta mil millones de pesos estimados como gasto tributario, que es equivalente a cuatro punto seis por ciento del PIB, es bastante alto. ¿Cuatro? Punto seis por ciento del PIB. Es decir, educación se le dan, se le presupuestan alrededor del cuatro por ciento del PIB cada año. Esto es mayor al presupuesto de educación. Entonces, en una eventual reforma fiscal, reforma tributaria, ¿qué se iría? Porque se supone que la exención fiscal, que el gasto tributario debe tener algún tipo de tributación, ya sea socialmente, tiene que agregarle valor a la sociedad, generar un valor social. Si a ti te preguntaran, y no te voy a poner en una situación difícil, pero de alguna manera tendremos que entrar en una evaluación del gasto tributario punto a punto, es decir, por cada uno, combustible para el transporte, combustible para la regeneración de energía, combustible para los gremios, ejemplo, turismo, ejemplo, y así, un regrete de cosas. Mire, yo creo que la reforma, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, yo vi, tienen quizás dos décadas, planteando que aquí hay que hacer una reforma tributaria que elimine exenciones. De ese cuatro punto seis por ciento del PIB, el último documento del fondo que tuve acceso, hablaba de que hay que tratar de reducir alrededor de dos puntos porcentuales. Es decir, bajarlo a dos punto seis. A dos punto seis. Obviamente, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, claro. Y parte del tema está en que esos, ese gasto tributario tan elevado que tenemos acá, está vinculado con exenciones de bienes de consumo, alimentos, bienes que van dentro de los reglores de salud y educación, y sobre todo de la exención al impuesto sobre la renta, ese umbral que yo dije que tienen los, que tenemos los asalariados. Entonces, reducir las exenciones, hay que payezcar a mucha gente, en este caso. Y es más fácil, desde el punto de vista de recaudación, y por eso las reformas tributarias que se han hecho en el pasado van orientadas hacia allá, es más fácil subir tasas de impuestos que actualmente se tienen. Es decir, que la clase media puede terminar pagando los platos rotos. Yo creo que probablemente lo va a hacer. Casi seguramente. Ahora bien, en esa componente de la reforma, el Fondo Monetario también sugiere que si se suben dos de ingresos, dos puntos porcentuales de ingresos se suben, hay que ver si se pueden compensar hogares que son afectados con mayores subsidios, mayores transferencias. ¿Y la reducción del gas corriente, por ejemplo? Se puede focalizar, pero eso es, digamos, una utopía, una fábula. Un cuento de campaña. Lo que se ha querido vender aquí de hace tiempo, y es que el presupuesto de gastos del país es altamente rígido. Tiene que ver mucho con pago de intereses de la deuda, tiene que ver mucho con pago de salarios, pago de pensiones, y el componente que se utiliza como ajuste es precisamente el gasto de capital. Y por eso hemos visto que los últimos tres años, el gasto de capital está reduciéndose cada vez más. Sucede... Es decir, la inversión pública. Claro, la inversión pública. Todos los días hace así. Carreteras, puentes, elevados, metros. Eso cada vez es menor, porque el gobierno tiene una meta de lograr un déficit anual de más o menos 3% del PIB, y lo logra reduciendo algunos gastos. Y el gasto más fácil de reducir es precisamente... El que depende de él totalmente. Claro, el gasto de inversión... Termíname ese puentecito para yo inaugurarlo. Pero afectando así el desarrollo... Obras... Indudablemente. Obras menores. Si tú gastas menos inversión pública hoy, vas a crecer menos en el largo plazo. Así es. Entonces tenemos ese problema, digamos, intertemporal. Entonces, quien gane las elecciones, tendrá que fajarse con una reforma tributaria, con una reforma... ¿Tendremos que hablar de aspectos tributarios y fiscalidad? Yo pienso que sí. Obligatoriamente. Yo pienso que sí. El Fondo Monetario Internacional tiene esa sugerencia de hace tiempo. La deuda está llegando a unos niveles interesantes, aunque no es que haya un riesgo de impago. ¿No hay riesgo de default? No, no hay riesgo de default. Eso también fue otra mentira. Ah, eso fue una mentira. Que se fue diciendo y que realmente no tiene asidero. No, no. Qué bueno que usted me hace esa aclaración. El problema de República Dominicana está en el pago de los intereses de la deuda. Sí, ya somos el cuarto país de Latinoamérica. Y uno de los quince del mundo. ¿En pagos de intereses? Como proporción de los ingresos. O sea, nosotros la recaudación del gobierno, a pesar de que vemos impuestos altos en algunos productos, algunos bienes, la recaudación del gobierno termina siendo de las más bajas de América Latina. Yo solamente, y acaban, ahí en la Cámara de Diputados hay 320 millones nuevos. Que me dijo un pajarito, me dijo un pajarito, que no los quieren ni tocar. Según me dijeron, me contaron, Pacheco dijo, no jodan con eso. No jodan con eso. No hablen de préstamo ahora. Dejemos esa vaina. Si esos cuarticos no se necesitan, dejemos esa vaina para después de mayo. Usted, ese pajarito también habló con usted. Yo creo que sería sensato hacer eso, porque ya la gente está muy sensible. Pero a la opinión. Pero al tema de los préstamos. A nosotros, digo, no al don productor, al don conductor. Pero al secretario general y a algunos amigos, les conviene que hagan lo contrario. Claro. Pero parece que no lo van a hacer. Bueno. Pero ojalá lo hagan. Miren, cuantos gracias, Richard. Ahora vamos a hablar de cerveza corona. Una coronita fría, fría, pitando con un limoncito y un chin de sal. Aquí, ahorita hablamos de Genekeen y ahora vamos a hablar de corona. Pero después, después del cambio de la 1 y 30, este tema sí va a generar fricciones. ¿Qué tan cierto es que la República Dominicana encabeza la lista de naciones con mejor salud mental?